Hay personas que están llegando a La Palguera en este fin de semana pasado y ya se me están haciendo pequeñas para recibir a miles y miles de personas que nos visitan y estamos muy agradecidos de que visiten el mejor destino turístico ahora mismo de Puerto Rico que es La Palguera. Alcalde, o sea, ¿a partir de qué momento fue que se generó ese boom en La Palguera? Pues bien, Terubén, yo remodé La Palguera a un costo de cuatro billones que vino con doce proyectos de los poblados y áreas costeras bajo la administración de Alejandro García Padilla, al igual que Cabo Rojo, pero jamás pensé que ese proyecto, que la inversión pues fue razonable, extrayera tanto público, jamás yo pensé que fuera tan impactante porque la belleza de La Palguera no es lo que yo hice como quiera, es lo que está allá adentro, a los callos, caracoles, mata de la gata, la bahía, y ha sido bien familiar demasiado. Ahora la problemática mía es buscar más estacionamiento, tener más seguridad, porque la promoción de La Palguera ha sido pues basta y le agradezco a la compañía de turismo, a Miguel que está por aquí, que ha trabajado mucho con nosotros, ha hecho un equipo, a los mismos comerciantes, que hay una unión de comerciantes bien poderosas que ellos son los que pagan, las actividades de los fines de semana, y yo lo mantengo limpio y lo tengo bien protegido, y te vuelvo a decir nuevamente que en los últimos seis años, gracias a Dios en La Ja no ha habido ni un asesinato, y hemos bajado los delitos tipo 1, gracias a que yo uní la Policía Municipal y Estatal, bajo el mismo mando, del Teniente Colón en La Ja, si hemos logrado ser exitosos en eso, pero lo más importante es que es un área turística bien familiar. Pero déjame decirle algo, la verdad es que tiene que tener un patrocinio de la gente, un apoyo, La Ja como destino de turismo interno brutal, porque desde antes de que empezara el verano, y digo, me pongo yo como ejemplo personal, yo he buscado y siempre todo está ocupado. Pues tú háblame con tiempo para que también coba tu tiempo. Ni con tiempo. Bueno Rubén, si me dices eso a tiempo, con mucho gusto, pero no quiere decir que no haya espacio, porque hay cancelaciones, por eso estamos en las mejores gestiones para hacer un hotel con la ayuda de turismo, a ver si tenemos el espacio, porque el problema que tengo ahora mismo es ese mismo que tú mencionas, que como va tanta gente, la capacidad. No hay cama para tanta gente. No, y este fin de semana es el Festival de San Pedro, y el que viene es la Feria Agrícola. O sea, el de San Pedro es ese de los botes. Esa es la procesión de los botes. Ah, eso es bien lindo, eso yo lo vi una vez. Eso es el domingo. Además las cumple 135 años. Bueno, pues tiene usted un fin de semana bien rentable, porque si tiene eso este weekend, el miércoles 4 de julio. El otro comienza la Feria Agrícola, y el que va a la feria, como es a 5 minutos de la palguera, pues va a la palguera para ver lo que hay. Nos vemos allí porque yo tengo que transmitirle allí. Ah, pues, sería un honor estar contigo también, porque este programa, pues, es el más escuchado en todo Puerto Rico, sin lugar a dudas. Mira, entonces, el asunto del sargazo del que hablamos el viernes con las secretarias de Recursos Naturales. Pues mira, estoy en comunicación con Ciencia Marina porque viene otra nube de sargazo otra vez. El sargazo afectó muchísimo a las playas del suroeste, sobre todo a la de Cabo Rojo, la noche de San Juan. Allá no fue como se esperaba, porque la invasión de sargazo... Yo tengo un equipo de trabajo ahora mismo, lo estamos... Pero particularmente, ¿dónde la gente se concentra para la noche de San Juan, en Laja? Pues bien, de playita rosada, las caracoles, las playas exteriores, por la cual, que las playas de la palguera hay que coger un bote y llegar para allá. En aquellas no tuve problema porque las escorrentías se mueven y se va con el sargazo, pero en las que son costeras, como playita rosada, el combate, playa sucia, mullé, allá en Boquerón, todos sufrieron impacto, porque el agua, o sea, se queda el sargazo en la orilla y no se mueve. Le envía un abrazo a Jaime Alex Irizarri. A ese primo mío. Nah. El primo mío, Irizarri. Sí, Jaime Alex, es primo de mi familia. Bueno, yo creo que Jaime me dijo que es de Laja o algo así. Bueno, es de Laja, la familia, pues sí, es primo hermano mío y lo quiero mucho y de verdad, él trabaja también en... Bueno, si es el más que sabe, después de estar aquí. Pues por eso, y yo le agradezco porque ha sido bien comunicativo y es parte de la familia Irizarri. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿para cuándo esperan ese otro cantazo del sargazo? Ya, posiblemente de esta noche, en estos días, pero como yo le digo, mira, la playita rosada se sigue usando porque la piscina a la vuelta redonda tiene una malla. El Matalagata también tiene malla. O sea, que usted vaya y disfrute de las bellezas de nosotros que son gratuitas y mantenga la limpia, que es lo más que nos interesa. Aparte de eso, ¿qué está haciendo el municipio de Laja? Bueno, hicimos un acuerdo con Recursos Naturales y pusimos unas vallas para proteger los mangles de caracoles. Ya no te puedes estacionar ni amarrar los botes a la mata, o sea, al callo. Yo estoy bien contento porque yo quiero que el caracoles sea para mucho tiempo. Digo, pero es que usualmente el que se arriesga amarrar el bote es una multa, porque eso es ilegal. Pero es que entra tanta gente, Rubén, que la policía a veces no puede llegar, como pasó en estas actividades últimas. Pero yo mantengo la limpieza, mantengo los buzos, mantengo toda mi gente y siempre se mantienen limpias. Así que ahora estoy más contento porque no me van a dañar los mangles. Pero ¿cómo hicieron eso? No entiendo. Pues Recursos Naturales tiró una boya y la delimitaron y entonces pues ya esa área que es como a cien pies a la circunferencia del callo, pues no pueden entrar allí. O sea, que la gente que solía entrar en el callo casi hasta... Hasta Maca ponían allí y uno se molestaba y todas esas cosas porque es que la naturaleza es muy linda y la palguera es muy bella. La palguera hay que... ¿Cuáles son los callos más visitados allá, aparte de Caracoles? Caracoles, Matalagata, Cayo Enrique, Enriquito, también tenemos Mon José, tenemos el Turrumote, pero ya el Turrumote queda un poquito más adentro, en las aguas más fuertes, pero también la gente va allá y toma su espacio. O sea, hay muchas áreas, muchos hilotes que la gente disfruta y comparte y que se mantienen siempre para todo Puerto Rico. ¿Y todavía Matalagata tiene la tela metálica que protege o que la convierta básicamente en una especie de piscina de agua salada? Yo tengo las dos piscinas más grandes del Caribe, Matalagata y Playita Rosada, pero yo hice una remodelación en Matalagata que es precioso. Por eso, pero ¿la hizo usted o la hizo recursos naturales? La hicimos en combinación con los caseteros y los transportistas, porque yo trabajo en equipo, Rubén, ahora hay que trabajar en equipo, ahora mismo los baños de composta tuvimos que arreglarlo. Cada transportista puso 500 dólares, al igual que los caseteros, y nosotros pusimos el resto para que se mantenga limpio, para que no tenga que hacer las necesidades en el agua y se mantenga esa belleza que tenemos allá en La Palguera y ha sido demasiado exitoso. Lo único que eso tiene una limitación. Ya cuando hay aproximadamente 300 personas, pues no permitimos que los transportistas tenga más gente porque no caben. ¿Matalagata? ¿Más de 300? ¿Proceso enorme allí? No, no es tan grande, Rubén. Recuerda que esos polvomberos tienen que tener unos espacios, le hicimos unos bohíos, aparenta ser grande, pero para ocupar gente, pues tiene un límite aproximadamente de 300 Pero la gente puede llevar sus cosas allí y digamos hacer un barbecue. Ellos tienen que llevar todo porque, o sea, las playas de lajas son libres de basura. Allí no hay zapacones, Rubén. Hay que enseñar a reciclar. Es un proyecto que tenemos con turismo. La gente tiene que llevar lo que se va a consumir y traerlo y entonces reciclarlo cuando llegue a la orilla o en su casa para que entonces se mantenga limpio, se mantenga lindo y para que todos podamos disfrutar para siempre de la belleza que la parguera le provee, para que junto al poblado y la actividad nocturna sea el fin de semana familiar que todos quieren y que todos les gusten. Me pregunta una persona que está interesada en llegar, pero llegar temprano y poder conseguir espacio, ya sea kiosco, bohío, donde sea, barbecue, que a qué hora sale el primer peri. Hay que llegar temprano. ¿A qué hora? Pues abre a las nueve de la mañana, pero vayan temprano, porque, o sea, si usted puede entrar por la orilla, por la orilla. ¿Para hablar todos los días? No, los lunes. Los lunes son los días de limpieza para que tantos recursos naturales como nosotros, que estamos en equipo, podamos mantenerla limpia, aunque siempre lo hacemos. Pero vayan temprano, usted puede entrar y dejar el carro mientras tanto acá con alguien para que se apodere de uno de los bohíos, porque nosotros pues no lo separamos, sino que cada cual lo usa. Y ahí se pasa todo el día y ahora en el verano extendimos hasta las seis de la tarde, porque pues como es una reserva, era hasta las cinco y yo conseguí una hora más. Oiga, antes de terminar, alcalde, explíqueme al aire, porque vamos a estar la semana que viene allí y para quienes quieran hacer el plan de vacaciones y de turismo interno y darse la vuelta por allá la semana que viene, ¿qué es eso del Festival Agrícola de Laja? Bueno, la feria agrícola es la más grande de Puerto Rico. Ahí exponemos pues todos los productos que hacemos, ahí vendemos, ahí llega la persona mayor de 60 años con los cheques que da el gobierno y ahí es el mercado donde ellos pueden comprar. Ahí tenemos la piña cabezona, inmensidad de animales que vienen de hasta de otros países. Tenemos canguros, tenemos cebras, tenemos un monito que es pequeñito que apareció hoy en el Nuevo Día y tenemos una feria de maquinaria preciosa. ¿Y eso es en qué área de Laja? Eso es en el mismo valle. Eso es para fortalecer nuestra economía y ahora tenemos un desarrollo económico más grande con la producción de las semillas del arroz que se exporta y se vende mucho. Tenemos forraje, heno, tenemos tilapia, tenemos nuestra piña cabezona que es lo principal y próximamente estamos formalizando la cooperativa de agricultores. ¿Y eso es del miércoles que viene? Desde miércoles hasta el domingo, todo el día, eso abre ya desde las nueve de la mañana. ¿Desde el 4 de julio? Desde el 4 de julio, son cinco días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, están invitados y de una vez aprovecha y va por las valgueras. A Cali, gracias por estar con nosotros, nos vemos en Laja la semana que viene. Gracias a Lujer, pero yo quiero agradecer a la secretaria, a la secretaria de Recursos Naturales que tenemos una buena amistad y ha trabajado duro por Laja. Hoy le cancelé la cita por estar contigo, pero ya la semana que viene voy a estar unido con ella, así que un saludo a la secretaria y a todo su equipo de trabajo. La voy a invitar para que esté con nosotros en Laja. Claro que sí, muchas gracias y te espero el miércoles, allí está el domingo de la feria agrícola. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén. Bueno, vamos a los estudios, son las 10 con 25, estamos acá en el Tropical Casino, en el Holiday Inn de Mayagüez, volvemos. Gracias.